La libertad del imperio y el poder, con alabanzas y regocijo, cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes cosas. Es su grandeza, es poderosa, venció las fuerzas que me ataban y por su gracia, yo soy libre y adoremos la majestad del Señor en esta mañana. Somos bendecidos por el Señor, cantaré a Jesús mi Rey, celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder, con alabanzas y regocijo, cantaré a Jesús mi Rey, porque Él ha hecho grandes cosas. Y su grandeza, es poderosa, venció las fuerzas que me ataban. Y por su gracia, yo soy libre, porque Él ha hecho grandes cosas. Y su grandeza, es poderosa, es poderosa, venció las fuerzas que me ataban. Y por su gracia, yo soy libre, porque Él ha hecho grandes cosas. Y su grandeza, es poderosa, venció las fuerzas que me ataban. Y por su gracia, yo soy libre, que aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya.